Hola y bienvenidos a la tecnología en www.tecnofilo.com Este es un Vamos a armar PC Versión, el PC del Primo, parte 2 Y ya hicimos un preámbulo de este Vamos a armar PC Aquí ya ven los componentes, no lo vamos a hacer de la manera habitual Porque hay un antecedente que si no lo han visto, los invitamos a que lo vean Y es que este PC del Primo es consecuencia de que el PC que él venía utilizando se dañó ¿Por qué? Por viejo El diagnóstico, la conclusión del PC anterior, pues ya se dieron cuenta cuál es Se jodió, no hay nada que hacer, hay que cambiar de PC porque el Primo entra a la universidad Y a él también le gusta pegarle ahí al Valorant y al CSGO y a todo esto Entonces, vamos a dividir esto rápidamente en tres partes La primera parte, los componentes que tenemos hoy aquí en el taller ¿Cuáles fueron los que trajimos y por qué los compramos y por qué los trajimos de Amazon? Segundo, vamos y lo ensamblamos, con la magia de la edición va a quedar ensamblado Y tercero, les muestro las pruebas de esfuerzo que le hicimos, el chasis ya lo conocemos Así que no hay mucho que estresarlo porque sabemos que nos va a funcionar muy bien Así que vamos con la primera parte de este video que son los componentes que tenemos y los que trajimos Lo más importante de este vamos a armar PC, el PC del Primo 2 Es que tenemos que ser muy, muy cautelosos con el presupuesto Porque por plata no se preocupe, porque plata no hay Entonces, primero, ¿qué vamos a reutilizar? Vamos a reutilizar el chasis Este es el chasis de nuestra máquina original La primera que armamos para este taller en 2020 Y en 2020, perdón, y es una Thermaltake H200 TG Ustedes la conocieron muy bien porque la utilizamos mucho tiempo Es una Mid Tower ¿Qué vamos a reutilizar también de ahí? Tres ventiladores que me quedaron Que pues eran más ventiladores, eran cinco Pero le pusimos dos ventiladores al PC del Primo parte 1 Y estos quedaron para el PC del Primo parte 2 Y uno de los temas más complicados, evidentemente, es la tarjeta gráfica Porque es el componente más costoso Y como les dije, por plata no se preocupe, porque plata no hay Entonces, mi primo ya está acostumbrado a trabajar con unas tarjetas bastante modestas Viene a trabajar con una Cuadro P1000 de 4 GB, PSI 3.0 Entonces, gracias a nuestros amigos de AMD que me han mandado un par de tarjetas Pues, mientras solucionamos el tema de qué tarjeta gaming ponerle Vamos a utilizar nuestra Pro W7500 Que es de 8 GB de DR6 Y antes que cualquier purista del gaming venga decir que con esto no se puede jugar Sí, con esto sí se puede jugar Obviamente es una tarjeta que está diseñada para otra cosa totalmente diferente que jugar Pero funciona Y al Primo le va a funcionar porque al final lo que él necesita es poder tener un computador Poder tener un procesamiento gráfico que le permita hacer algo de Valorant, CSGO, GTA Todo lo que le gusta jugar a él Y obviamente, pues, trabajar Así que, si el tema era ahorrar plata Pues tenemos que echar mano de esta tarjeta Que más o menos está en el orden de los 450 dólares, 500 dólares Y esos pesos colombianos es un cojonal de plata Ahora vamos con los componentes que decidimos traer de Amazon ¿Por qué los decidimos traer de Amazon? Porque salí, le di una vuelta al mercado local aquí en Colombia Visité un par de tiendas Y la verdad, precios no me simpatizaron para nada Y me busca de un Ryzen 5 por tema de presupuesto Y él venía de un Ryzen 7 1700 O sea, pasar un Ryzen 5 5600 iba a ser algo perfecto Pero usted que me encontré a este señor Este es un Ryzen 7 5700X de 8 núcleos de 16 hilos de procesamiento Que está en Amazon Todavía está con 43% de descuento O sea, 182 dólares Que para nuestro cambio fueron 719 mil pesos 719 mil pesos costaba el Ryzen 5 Así que, pues, aquí no había que pensarlo Nos fuimos con este Ryzen 7 5700X de 8 núcleos Y evidentemente, pues, sabíamos que teníamos que comprar una placa madre Una motherboard Y ese es uno de los graves problemas que tenemos con AMD Perdón que se nos asomó esta luz que no tiene por qué asomarse Listo, ahí ya, quieta Esta es una Horus B550 Elite AX versión 2 Es una versión revisada ¿Qué cuánto nos costó esta belleza? Esta belleza nos costó al cambio 650 dólares ¿Y por qué compré esta? Porque la encontré con 28% de descuento O sea, que estaba en 190 dólares La compramos en 135 B650 No necesitamos más LAN 2.5 Wi-Fi 12 fases más 2 Así que no hay ningún problema Es Horus Es gaming Es todo Así que por precio nos fuimos por esta Horus En teoría, el kit de RAM original de esa máquina todavía funciona No lo descartamos del todo Pero tampoco estamos confirmando que funciona Sin embargo Salí a buscar RAM Y me encontré esta belleza De Crucial Pro RAM 32 GB A 3200 MB Que es la velocidad perfecta para AMD En Ryzen 5000 Con 34% de descuento Entonces, si se dan cuenta Aprovechamos oportunidades de mucho descuento en Amazon Y hay que buscar en Amazon Para encontrar descuentos buenos Estaba en 70 dólares La compramos en 46 dólares Y eso al cambio colombiano Son como 183 mil pesos Aquí van a aparecer los precios también en dólares Perdón En pesos mexicanos Para que no se vayan a asustar allá en México Así que kit de RAM Con 34% de descuento Lo compramos en 46 dólares Refrigeración ¿Por qué? Porque el 240 que yo tenía Pues ya murió Ya está muy viejito Como para darle Y me puse a buscar Y buscar Y buscar Y buscar Y me encontré Este de Thermal Right Que estaba a muy buen precio Lo compré en 52 dólares Yo no creo que encontremos Una disipación de 52 dólares Que son 212 mil pesos Thermal Right Es una marca que se ha metido En el corazón de los gamers Porque está produciendo Disipación de aire De muy buena calidad Con muy buena performance Con precios muy accesibles Y recuerden que Thermal Right Lo utilizamos mucho aquí Para cambiar El frame De los procesadores LGA 7000 Utilizamos el de Thermal Right No utilizamos el de Bauer de Alemania Porque vale el triple Así que Le estamos apostando A que este Señor De 212 mil pesos De 52 dólares Nos va a hacer la tarea Perfectamente Y estoy seguro que sí Es un 240 Es el Prism 240 Black ARGB Así que creemos Que va a funcionar Perfectamente Y por último La fuente de poder Porque la fuente de poder Estaba vieja Y medio Nos tocó limpiarla Sacarle hasta Exorcizarla Y al final Tenía un problema Con la línea de 5 voltios Nuestro aparatico Para certificar Fuentes de poder Nos decía Que estaba todo bien 12 voltios Estaba bien Pero 5 voltios No estaba bien Y era muy vieja Entonces también dijimos Pues no nos vamos a Ponernos a inventar Tenemos procesador Y board nueva Pues no nos vamos a poner A inventar Con una fuente de poder Que no sabemos Si está bien O si está mal Y esta fuente de poder Señores La encontramos No estaba de descuento Pero creemos Que es una muy buena Fuente de poder Y además Que está pesadita 750 vatios De EVGA EVGA Entonces Certificación Go Si no estoy mal Y además Tiene Dos años De garantía En Amazon Así que 750 vatios Dos años de garantía 50 dólares 200 mil pesos Dijimos Pues Vamos a por ella Porque no hay nada que hacer Ya tenemos los componentes Ya sabemos Que reutilizamos Y que es lo nuevo Ahora Vamos a ensamblar Y al final Pequeñas conclusiones ¡Suscríbete! 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 del ensamble pues este que ya lo conocíamos muy bien porque era nuestro case que compramos en 2020 para nuestro workstation acá del tecnófilo puntocom así que lo conocemos muy bien hoy a los graves problemas a una mentira grave una cosa que hay que tener en consideración es que como es un mid tower es una torre de tamaño mediano el espacio que queda justo detrás de el radiador con los ventiladores de la refrigeración del procesador lo que está acá atrás de labor o sea la parte superior de la motherboard sólo es accesible si usted no tiene instalado el radiador y los ventiladores entonces tocó darle varias vueltas y quitar y montar y quitar y montar pero hace parte de ese paquete usted tiene un mid tower pues tiene que entender que es bastante compacto muy felices ya hablando de rendimiento no quisimos hacer nada extraño con el rendimiento pues porque esto es un pc que básicamente va a tener funcionalidades de trabajo en la casa del primo y va a entrar la universidad a estudiar ingeniería de it así que pues tareas muy básicas y obviamente va a querer jugar porque él juega y está muy entusiasmado con el nuevo grand theft auto que está por salir supuestamente no creo eso va a salir quién sabe por ahí en el 2068 puso a jugar call of duty con nuestra tarjeta profesional pro w7 1500 de amd y él pues quedó muy contento lo tiene en medio y le funcionó muy bien más de 180 fps me dijo que hizo en su prueba que hicimos pues esta mañana y esa era la idea solucionar el problema teníamos a la mano esta tarjeta y antes que me salten a la cabeza y me digan que es que cómo es posible que está jugando usted con una tarjeta pro de amd si se puede jugar no están hechas para eso es una cosa muy diferente a que no se puede utilizar para eso y en medio de la crisis que teníamos y que había que solucionar el pc del primo pues y no podíamos utilizarla el vegestorio de p 1000 de nvidia pci express 3.0 que él tenía de 4 gigas pues montarnos en una amd radio un pro w7500 de 8 gigas con un chipset totalmente 2023 pues va a ser más que suficiente para él para mantener el precio con que logramos ensamblar este computador que realmente fue de unos dos millones de pesos colombianos eso quiere decir que estuvo en el en los 480 500 dólares nos costó los componentes que adquirimos pues la fuente de poder no es modular y sólo viene perdón es ser a chewbacca que me está notificando que me llegó un mensaje como la fuente no es modular es una fuente 750 mga muy económica pues sólo tiene un pc y express entonces pensar en otra tarjeta gráfica implicaría cambiar la fuente de poder y pues yo creo que este pc muy seguramente se va a quedar así como está por el resto de los años porque realmente es lo que él necesita si él juega no pasa nada si venía jugando con una tarjeta p 1000 de 4 gigas pues con una pro w7500 de 8 gigas va a poder seguir jugando igual además el monitor que él tiene su monitor de 60 hercios 1080p así que tampoco tiene ningún reto ahí yo creería que este computador así como lo ven fácilmente le va a durar unos 3 4 años 5 años o al menos hasta que haya presupuesto para cambiar todos los componentes y al final armarse una máquina diferente segunda versión del pc del primo estamos muy contentos porque también creemos que hicimos una muy buena configuración por más o menos 500 dólares solucionamos este pc que está listo para trabajar listo para estudiar y también está listo para jugar le dimos un toque gamer le pusimos unas es unos strips de de leds también y los ventiladores termal tech que teníamos ya y que reutilizamos utilizamos dos en el primer pc del primo y los tres que nos quedaban en el pc del primo así que muy pendiente porque la idea es seguir haciendo vamos a armar pc y por qué no seguir haciendo pcs del primo o de los primos porque nos gustó mucho esta idea y este nuevo hashtag ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba el tecnófilo si no lo han hecho los invitamos muy amablemente a que se suscriban a nuestro canal de youtube y le den clic a esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones con el pc del primo 2 les decimos paz y prosperidad para todos